Buenos días a todos. Empezamos el curso con muchas ganas, con 1095 alumnos y muchas novedades. Hemos acabado la ampliación de secundaria con el último pasillo que faltaba por renovar, nuevas aulas. Sí, en la clase de los dos años ya tenemos la sala amplia con ampliación también para terminar la planta de infantil. Y también muchísimas novedades en cuanto a los profesores, que se incorporan cuatro nuevos. Llegarán el 15 de septiembre nuestros asistentes de lengua inglesa, que son los dos americanos. Este inglés lo empezamos ya a los tres años, una hora a la semana, después una hora y media, dos horas, dos y media, para terminar con cuatro y tres en secundaria. Y con las certificaciones que ofrecemos a los alumnos. Nuestros alumnos han aprobado, varios alumnos el año pasado han aprobado el C1 de inglés. También vamos a trabajar este año la formación del personal para sensibilizar todo el personal sobre la inteligencia emocional, sobre también nuestro personal va a recibir una formación de primeros auxilios. También trabajaremos lo que son altas capacidades, acoso también y dislexia. Es preparar nuestro personal a trabajar con todo tipo de alumnos, con todos los perfiles de alumnos, porque nuestro sistema considera que estamos aquí para todos. Las tres ejes de nuestro proyecto de extranjero, la primera es construir un currículum lingüístico, tanto en español como en francés como en inglés, para que todos los alumnos puedan salir trilingüe del colegio. La segunda eje es trabajar la ciudadanía, desde pequeño hasta bachiller. Y la tercera, sobre las nuevas tecnologías. También en cuanto a las nuevas tecnologías, seguimos nuestro esfuerzo del material. Ya tenemos mucho material, pero ahora se trata de la formación otra vez y que los profes puedan, que el personal del colegio pueda utilizar y trabajar lo más posible con los alumnos. Continuaremos también con el comedor sostenible. Ya hemos empezado el año pasado y este año también nuestro responsable del comedor está buscando cada vez más productos locales y productos también VIEW. Este año el tema del año será la música. El ministro de la educación francesa, además, estaba ya con esa idea, pues nosotros ya casi nos hemos adelantado porque en junio hemos decidido con los alumnos y los profesores que nos dedicaríamos más en este tema de artes, que sería la música. Y tenemos el profesor de música que este año también trabajará con nuestros alumnos de CM1 y CM2. Esta mañana hemos dado la vuelta a todas las clases y hemos deseado a todos nuestros alumnos un año feliz con su nuevo profesor y en su nueva clase. Es por eso que en francés, on va a souhaiter a todos los élèves y a todos los profesores una buena rentrée en 2017 en la truce francesa Molière. Muy buena rentrée a todos. ¡Gracias!